Voy a escribir este problema en lenguaje simbólico y lo puedo escribir así. Hallar un m perteneciente a los reales tal es que el polinomio p de x igual a 5x cuadrado menos 2m menos 1 por x más 2m cumpla que 3 sea una raíz de la ecuación polinómica. Entonces que p de x sea igual a 0 si x es igual a 3 o directamente que p de 3 tiene que valer 0. Que el valor 3 cumple con la ecuación polinómica esta. Acá está en simbología lo mismo que está acá en palabras. Y la cosa es medio, yo diría que directa, obvia. Si p de 3 debe valer 0 lo único que debo hacer es en la expresión del polinomio reemplazar x por 3. E igualarlo a 0 que eso es la ecuación. Me queda 45, hago la distributiva, menos 6m más 3 más 2m igual a 0, menos 5m, perdón, menos 6 más 2 son menos 4m. Vamos mal, menos 4m. Y acá 45 más 3, 48. O sea que 48 igual a 4m, m vale 12. No me piden nada más que eso. Se podría haber hecho con la fórmula resolvente porque esta es una ecuación en definitiva. Esto llevado acá es una ecuación de segundo grado. Lo puedo hacer, pero da más trabajo. No tiene sentido. Si el concepto de raíz es precisamente este.